Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro otro más de mis autitos Ticats y bueno en esta ocasión vamos a revisar un Hot Wheels que me compré hace ya dos días, hace dos días que tengo este Hot Wheels y bueno en esta ocasión se trata de un Hot Wheels que es un Hot Wheels de carreras off-road es un coche de carreras off-road pero con logotipo de emergencia y bueno ahora en esta ocasión el video review es para el Hyper Rocker de la línea Hot Wheels Rescue versión Hot Wheels bueno acá pueden ver a este auto, bueno como yo ya les dije este autito es un coche de carreras off-road y como yo ya dije anteriormente posee logotipo de emergencia y bueno este es precisamente un vehículo de rescate en montañas como ustedes pueden apreciar podemos ver bueno podemos ver que podemos ver que sus llantas tienen un borde con cromado dorado precisamente podemos ver que podemos ver que podemos ver que podemos ver que las podemos ver que las ventanas tanto del parabrisas como las laterales y la ventana posterior son son polarizadas o sea de color negro podemos ver que 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 tiene un logotipo de ambulancia una cruz de ambulancia aplicado en color blanco más el logotipo de Hot Wheels más pequeño situado al lado de la puerta bueno podemos ver que 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 tiene otra cruz de ambulancia y podemos ver que dice la palabra Rescue aplicado en bordes blancos sobre fondo negro precisamente bueno podemos ver que tiene bueno este vinilo o sea este graffiti cruza este graffiti de color negro y también tiene unos bordes parciales en color blanco y bueno muy muy bonito también podemos ver que podemos ver que podemos ver que está simulada sus luces posteriores podemos ver que está simulado el parachoque o paragolpes o defensa como quieran decirle y podemos ver que tiene tres faros acá situados muy muy bonito este estautito bueno también podemos ver que también podemos ver que posee podemos ver que también posee suspensión funcional precisamente como si se tratara de un vehículo real y bueno podemos ver que las ruedas las ruedas de mi vehículo hacen que pueda desplazarse libremente así que perfectamente puede moverse este vehículo y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats y a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos a escala también se los recomiendo 100% este me costó como mil y tanto en una en un supermercado acá en Santiago de Chile como yo ya dije anteriormente lo compré hace dos días atrás y me encantó mucho cuando lo vi de hecho lo vi por primera vez y decidí llevármelo y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao